Escúchame Quiero verte todo el mundo Cuando te miro me vuelves loco Porque tus labios son tan hermosos El tiempo pasa y no sé qué hacer Porque yo quiero a esa mujer Esa mujer, esa mujer la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer Esa mujer, esa mujer La quiero ver, la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer No, 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 no El tiempo pasa y no sé qué hacer Porque yo quiero a esa mujer Esa mujer, esa mujer La quiero ver, la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer La quiero ver, la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer